cómo están banda de leos lk wey su canal de motos que no es el favorito wey pero aquí están wey gracias hoy vamos a hablar un pequeño momento sobre qué pedo con cefe motos wey qué pedo con esas pinches motos chinas que la neta wey están bien pinches verga sube pero verga no sé cómo le están haciendo esos güey es porque están metiendo que pantallas de ft que ave ese güey en las dos pinches ruedas wey están metiendo un montón de cosas que les están dando un precio wey que es como comparte un xiaomi calidad-precio sácale todo el jugo a tu dinero y ese güey no cualquiera lo hace para empezar deberíamos poner en el en el en este en jaque wey el pedo de que hace yamaha y que hace honda y casi suzuki al menos en méxico actualmente realmente ya no le echan ya no le echan ganas banda ya no le echan ganas se han puesto en un punto en el que están conformes con lo que tienen y dicen la gente nos va a comprar sí o sí porque tenemos el nombre que nos respalda el nombre tenemos prestigio y eso va a ser que se venda no importa qué precio le ponga mientras tenga yamaha diga suzuki diga honda la gente va y las compra y yo no digo que sean malas motos me encantan las yamaha me encantan las suzuki me encantan las fonda pero al menos aquí en méxico si se me hace ya un descaro wey que tengan unos precios que no sé no concuerdan con lo que te ofrecen yamaha en el aspecto deportivo tiene el r15 una moto muy bonita que parece de alta cilindrada pero wey cuesta 100 mil baros esa cosa o sea y luego me pones a cf motos wey con una 250 font que tiene más prestaciones que el r15 por 75 mil pesos me quedo wow me estás dando eso por ese precio mientras el otro te dice yo le voy a subir el precio que se me dé la gana porque es una yamaha y ya no está chido y de suzuki ni hablemos que a ellos les vale madre la baja cilindrada wey de motos deportivas porque tienen la gc xr que aquí en méxico pues ni aves se le ponen y que hasta el color negro ya no lo hacen ya no lo quieren sacar quien pedo con suzuki no le importa suzuki dice pues yo con pura gixxer me la rifo pero mi gixxer tampoco trae a veces en la parte de adelante hablo de la de las 150 las 250 ya son otra cosa que bueno menos para mí tienen los colores ultra feos esas esas cosas mejor las 150 de suzuki las gixxer están más bonitas que las 250 pero bueno ya ya es tema personal de cada quien volviendo al tema central cf motos actualmente se me está haciendo muy cabrón lo que hace porque se está diciendo web voltea me a ver mírame mírame quiere que quiere ser motos quiere que lo vuelven a ver por eso te está arrojando modelos nuevos precios precios bastante justos prestaciones este publicidad a cada rato ya te sale web sobre todo de la 450 ser y bueno también sin dado cuenta que últimamente en redes sociales en youtube ya le hacen mucha publicidad a cf motos porque güey se lo están ganando se lo están ganando realmente muy bien están haciendo motos bastante buenas y obviamente siempre va a ver haters en todo todo va a ver yo he sido hater y lo voy a seguir siendo también importa lo que diga porque así somos los humanos pero bueno eso eso es para otro tema hay gente que te va a decir no bueno te compres unas f motos porque es china como china pues todo lo de china es malo este sale malo es pirata pero güey es una marca que ya tiene 30 años haciendo motores o sea no es como que te vas a la plaza de los chinos y te compras un no sé un reloj o un celular no esto es diferente está hablando de motos de vehículos allá en china prácticamente cf motos en todos lados hay la marca predilecta acá en méxico pues tenemos las famosas itálicas y las vento que para que veas esas y son chinas güey esas motos y son el pedo de calidad de que esperas de una tienda china y no son malas tampoco así ya grandes rasgos toda moto va a fallar güey en algún punto si no la cuidas y si le sobre exiges más de lo que te puede dar eso es en eso eso siempre va a pasar por eso tampoco es es bueno echarle tanta tanta mierda a las motos esas guía las itálicas vento incluso hasta dínamo que también tiene su mala fama pero bueno además están bonitas no están bonitas están bonitas bueno el pedo es que regresando al punto de cf motos yo si te tuviera que decir güey tengo 80 mil baros y quiero una moto yo te digo web está una cf motos me pregunta financiamiento ve un modelo que te guste y agárrate el que sea güey te va a gustar te te va a satisfacer todas tus necesidades güey te va a dar más de lo que pensabas y te va a servir súper genial vete a yamaha güey a una agencia y te van a tratar de la verga porque por alguna razón güey cuando entres a una agencia de yamaha parece que no vas a comprar una moto es como de güey el truco de un güey a ver las motos allá no puede comprar ninguna y no te atienden güey y eso me ha pasado y le ha pasado a familiares güey van a una agencia de yamaha y no te pelan güey en suzuki son más que tienen más tacto en cf motos ni se tiene tiene más tacto pero la pinche soberbia de yamaha güey es de que güey tú no puedes comprar ninguna de estas no sé por qué son así suzuki lo malo de suzuki es como les digo yo saco mis modelos no los actualizan un montón de tiempo como sea güey les hubo y les hubo el precio web pasa un año y y cuesta diez mil o cinco mil pesos más caro y no le agregué nada o le cambié colorcito y ahora los colores están más feos que el otro año es el pedo con suzuki de todos los años y cf motos hasta la fecha en el poco tiempo que tiene en méxico lo hace muy bien salen lanzamientos en china en europa en estados unidos y esos pinches lanzamientos acá también llega la misma pinche moto aquí lleva igualita y con suzuki yamaha eso no pasa güey porque yo que sepa las gixxers no tienen a veces la 150 güey y en colombia si tienen y acá no güey la gs xr aquí ya casi extinta en méxico güey la 150 y en colombia sigue hasta la versión este la nec qué pasa qué le vale verga las marcas méxico y por eso yo si te digo güey qué marca prefieres de las chidas de honda yamaha y suzuki bueno de honda no dije nada porque igual honda ahorita en méxico ya no más te venden motos de trabajo y la pinche honda nadie es todo lo que te quiere vender y si te alcanza para la madresota de las 600 güey la cbr pues adelante güey si no pues ya no me importa sacar más cosas honda está en su pinche punto de que yo con la honda navi yo domino todo ya que no me digan más pero si yo te dijera güey a dónde vas a comprar una buena moto que realmente robe miradas y te haga sentir un pinche biker bien vergas güey sin desembolsar tanto dinero güey cf motos y cuando van a estar el primer el primer este la primera parte que vamos a tener de esta sección de hablando de marcas de motos ahorita le tocó a cf motos un pequeño fragmento espero hablar más adelante más de esta marca güey con ya con experiencias de mis compas que tienen cf motos obviamente espero que les guste seguiremos más vídeos así porque últimamente ahorita pues no tengo mucho chance de editar espero que no me tarde pronto en arreglar mis mis aposentos nuevos y volver a instalar todo para volver a intervidor tengan paciencia recuerden mis bikers no le metan si no hay que meterle manejen seguro manejen bien y nos vemos hasta la próxima bye bye y